Y así como tenemos el ZTE Blade V8, tenemos lo que es el ZTE Blade V8 Mini Un teléfono, digamos, muy parecido y muy diferente en varios aspectos Por ejemplo, tienen el mismo procesador, sí, el Snapdragon 435 La batería es similar, este tiene 2800 mAh Pero por ejemplo, este tiene una pantalla un poco menor de solamente 5 pulgadas Y en resolución HD, no como el Blade V8 que tiene una resolución Full HD para la pantalla Por lo demás, está muy bien construido, miren el diseño de esta parte, me encanta, sinceramente Y también tiene el detalle de la cámara dual Aunque bueno, en este caso es de 13 megapíxeles, bueno, 13 más 2 Porque lo usa más para un tema de enfoque, desenfoque, para darle un pequeño efecto de bokeh Por lo cual no necesita tener, como por ejemplo en el G6, dos cámaras idénticas Sino que puede tener una cámara de 13 y una cámara de 2 El lector de huellas está en la parte trasera, no como en el Blade V8 que está en la parte delantera Y otra similitud es de que aquí también tenemos Android Nougat Exactamente, la última versión de Android Igual que con el Blade V8 no sabemos si estará llegando a Perú Esperemos que sí Pero, pues, se ve bien, ¿ah? Sería un muy buen sucesor, digamos, del Blade V7 Plus Que se está vendiendo ahorita en Perú Ya veremos, pues Vamos a preguntar localmente a ver si llega Ah, si me preguntan la RAM es de 2 GB y el almacenamiento es 16 Creo que suficiente, ¿no? Para todo lo que más o menos la gente quiere en un gama media Que, por cierto, estaría alrededor de los 199 euros No sé cuánto llegará a costar allá Comenta, ¿no? ¡Gracias! Comenta, ¿no?